...se va a generar ese trabajo genuino y con un salario que equivalga al coste de la canasta familia. ¿Por qué no se hace más, Juan? ¿Por qué no se hace más? A ver, nosotros arrancamos el gobierno con un 22% Este es como digo yo Vuelve a 12 años atrás No está el presente sin un contexto Nosotros, al mismo tiempo, en las peleas actuales En las peleas actuales nosotros siempre compara con la foto Para reclamar al gobierno, nunca lo hicimos ¿Para dónde? Cada uno que salga a la calle como quiera, yo nunca lo tendría a un genocida como Milani en el gobierno Me parece que, es decir, nosotros hemos hecho mucho, más que nadie No hay otro gobierno que haya hecho tanto No hay otro gobierno que haya generado las condiciones macrocrómicas Dejate de joder, no explica nada, Juan Así vas a ganar la campaña Anda la concha de tu madre Vos sos el defensor del kirchnerismo Dejame que me ría, Juan Dejame que me ría Basta analizar que nuestro salario es el que más incide con posibilidad de consumo de la región Basta analizar un informe de la CEPAL Que dice que nuestro país... Bien, un punto Sí, ahí sí diste un argumento Por fin, loco Medidas, audacia Y nosotros vamos a tomar las medidas cuando sean el momento adecuado Ah, chamuyo, ya está, ya se fue para el lado del chamuyo Estamos planificando en vez de solucionando ¡Sos gobierno, papá! ...organizados de centrales que son funcionales a las economías concentradas Voy a seguir esperando una computadora 12 años más para enfrentar a Magneto, boludo ...menerir a la democracia con el único objetivo de defender sus propios intereses Como ha hecho históricamente los grupos económicos aliados con la corporación judicial Y aliados también con los medios de comunicación Que entre otras cosas tienen que dar cuenta todavía de papel prensa Sí, tal cual